¡Bienvenidos y gracias por escuchar Verdad en la Red! Hoy queremos leerles el siguiente texto que proviene de las profecías y revelaciones de Santa Brígida de Suecia, del libro primero capítulos del 5 al 8. Es muy interesante porque nos habla de cosas que estamos viviendo y de ciertas deformaciones de la fe que ella vio en sus visiones. Las amorosas palabras de Cristo a su esposa en la maravillosa parábola de un hermoso castillo que significa la Santa Iglesia Militante y sobre cómo la Iglesia de Dios será reconstruida por las oraciones de la gloriosa Virgen y de los santos. Capítulo 5 Cito Soy el creador de todas las cosas, yo el rey de la gloria y el señor de los ángeles. Me construí un hermoso castillo y coloqué a mis hombres elegidos en él, pero mis enemigos socavaron los cimientos y dominaron tanto a mis amigos que la médula es violentamente expulsada de los pies de mis amigos, mientras están encadenados al cepo de madera. Su boca es golpeada por piedras y torturados por el hambre y la sed. Además, los enemigos están persiguiendo a su señor. Mis amigos ahora están orando con lágrimas y gemidos pidiendo ayuda, y la justicia pide venganza, pero la misericordia dice que perdona. Entonces Dios dijo a su hueste celestial que estaba a su alrededor. Señor, ¿qué piensas de estos que han conquistado mi castillo? Todos respondieron con una sola voz. Señor, en ti está toda la justicia y en ti vemos todas las cosas. Tú eres sin principio ni fin, el Hijo de Dios, y todo el juicio te he dado. Tú eres su juez. Él respondió, aunque sabes y ves todas las cosas en mí, todavía por el bien de mi novia que está aquí, dime la frase justa. Decían, esto es justicia, que los que socavan el muro sean castigados como ladrones, que los que persisten en el mal sean castigados como intrusos y criminales violentos, y que los cautivos sean liberados y los hambrientos sean saciados. Entonces María, la madre de Dios, que hasta ahora había permanecido en silencio, habló, Oh, mi Señor e Hijo amado, tú estabas en mi seno como verdadero Dios y hombre. Por tu gracia me santificaste a mí que no era más que un vaso de barro. Te lo ruego, ten piedad de ellos una vez más. Entonces el Señor respondió a su madre, Benditas sean las palabras de tu boca, que ascienden como una dulce fragancia a Dios. Eres la reina y la gloria de los ángeles y de todos los santos, porque por ti Dios y todos los santos son felices, debido a que tu voluntad fue como la mía desde el principio de tu juventud. Haré lo que desees una vez más. Permítanme hacer una pausa a esta lectura. Esto es bien interesante e impresionante. Estamos viendo aquí las profecías de Santa Brígida, que son de los años mil trescientos setentitantos. Y es bien impresionante como ya la profecía o la visión que tuvo Santa Brígida, está ya hablando de la Inmaculada Concepción, que es algo que no fue declarado, sino hasta el 1854 por el Papa Pío IX. Bueno, hasta aquí este comentario. Continuamos con la lectura de las profecías. Luego dijo a la hueste de los santos, «Porque habéis luchado con valentía y por vuestro amor me dejaré apaciguar por ahora. He aquí reconstruiré mi muro a causa de tus oraciones. Liberaré y sanaré a los oprimidos por la fuerza y los honraré cien veces más por la indignidad que han soportado. Pero si los violadores y los malhechores oran por mi misericordia, les daré paz y misericordia. Sin embargo, los que desprecian mi misericordia sentirán mi justicia». Luego le dijo a su esposa, «Novia mía, te he elegido y te he traído a mi espíritu. Escuchas mis palabras y las de mis santos. Aunque los santos ven todas las cosas en mí, sin embargo, han hablado por ti para que entiendas, ya que tú, que todavía estás en la carne, refiriéndose a Santa Brígida, no puedes ver todas las cosas en mí como los espíritus. Ahora también les mostraré lo que significan todas estas cosas». «El castillo del que hablé anteriormente es la Santa Iglesia y las almas de los cristianos, que construí con mi propia sangre y la de los santos. Lo cimenté y lo uní con mi amor y coloqué a mis amigos y hombres elegidos en él. El fundamento es la fe verdadera, es decir, creer que soy un juez justo y misericordioso. Ahora, sin embargo, este fundamento está minado porque todos creen y predican que soy misericordioso, pero casi nadie predica o cree que soy un juez justo. Me ven como un juez injusto. Injusto e injusto en verdad sería el juez quien por misericordia permitió que los injustos quedaran sin castigo para que pudieran oprimir aún más a los justos. Pero yo soy un juez justo y misericordioso porque no dejo que ni el menor pecado quede sin castigo ni el menor bien sin recompensa. Al socavar los cimientos de este muro entraron en la Santa Iglesia personas que pecan sin miedo, que niegan que soy un juez justo y que atormentan a mis amigos con tanta severidad como a los que están en el cepo. Mis amigos no tienen gozo ni consuelo, sino que en cambio les inflingen toda clase de burlas y tormentos como si estuvieran poseídos por el diablo. Cuando dicen la verdad de mí son rechazados y acusados de mentir. Tienen un ferviente deseo de escuchar o decir la verdad sobre mí, pero no hay nadie que los escuche ni les diga la verdad. Y yo, el Señor y creador de todas las cosas, estoy siendo blasfemado y rechazado porque dicen no sabemos si Él es Dios y si es Dios no nos importa. Derriban mi estandarte y lo pisotean bajo sus pies gritando ¿Por qué sufrió? ¿Qué beneficios nos aporta? Si quiere satisfacer nuestra lujuria y voluntad es suficiente para nosotros. Puede que guarde su reino y su cielo. Quiero entrar en ellos pero ellos dicen preferiríamos morir antes que renunciar a nuestra propia voluntad. He aquí, esposa mía, ¿qué clase de personas son? Los hice y podría destruirlos y condenarlos con una palabra si quisiera. Cuán valientes y arrogantes son para conmigo. Pero debido a las oraciones de mi madre y de todos los santos sigo siendo tan misericordioso y paciente que les enviaré las palabras de mi boca y les ofreceré mi misericordia. Si quieren aceptarlo me apaciguaré de lo contrario llegarán a conocer mi justicia y serán humillados públicamente como ladrones delante de todos los ángeles y hombres y serán juzgados por cada uno de ellos porque así como los hombres que están colgados en la horca son devorados por los cuervos también serán devorados por los demonios que no morirán así como los castigados en el cepo no descansan ellos también sentirán dolor y amargura a su alrededor el río más ardiente correrá hacia sus bocas pero sus estómagos no se llenarán y su castigo se renovará cada día pero mis amigos serán redimidos y consolados por las palabras que salen de mi boca verán mi justicia unida a mi misericordia los revestiré con las armas de mi amor y los haré tan fuertes que los adversarios de la fe retrocederán como inmundicias y se sentirán avergonzados por toda la eternidad cuando vean mi justicia si seguramente se avergonzarán de haber abusado de mi paciencia capítulo 6 mis enemigos son como las bestias más violentas que nunca se pueden llenar ni descansar su corazón está tan vacío de mi amor que nunca permiten el pensamiento de mi sufrimiento en él y ni una sola vez ha pronunciado una palabra como esta en lo más íntimo de su corazón oh señor tú nos has redimido seas alabado por tu amargo sufrimiento como podría permanecer mi espíritu con la gente que no me tiene amor divino y quien traiciona voluntariamente a otros para satisfacer su propia voluntad su corazón está lleno de viles gusanos es decir lleno de deseos mundanos el diablo ha dejado su inmundicia en sus bocas y por eso mis palabras no les agradan por lo tanto lo separaré de mis amigos con mi sierra y así como no hay forma más amarga de morir que ser aserrado tampoco habrá un castigo en el que no participen serán cortados en dos por el diablo y separados de mí son tan aborrecibles para mí que todos los que se aferran a ellos y están de acuerdo con ellos también serán separados de mí por tanto envío a mis amigos para que separen a los demonios de mis miembros porque son verdaderamente mis enemigos envío a mis amigos como caballeros a la guerra cualquier que mortifica y somete su carne y se abstiene de cosas prohibidas es mi verdadero caballero por su lanza tendrán las palabras que dije con mi propia boca y en sus manos la espada de la verdadera fe sus pechos estarán cubiertos con la armadura del amor para que pase lo que les pase no me amarán menos tendrán el escudo de la paciencia a su lado para que puedan sufrir y soportar todas las cosas con paciencia los he encerrado como oro en una vasija ahora deben salir y andar en mis caminos según los caminos de la justicia yo no podría entrar en la gloria de la majestad sin sufrir tribulaciones en mi naturaleza humana entonces de qué otra manera entrarán en ella si su señor soportó el dolor y el sufrimiento no es de extrañar que ellos también sufran si su señor soportó palizas y torturas no es demasiado para ellos soportar palabras y contradicciones no deben temer porque nunca los abandonaré así como es imposible que el diablo toque y parta el corazón de dios también es imposible que el diablo los separe de mí y como son como el oro más puro a mis ojos nunca los abandonaré aunque sean probados con un poco de fuego porque el fuego les es dado para su mayor recompensa y felicidad capítulo 7 soy maría que dio a luz al hijo de dios verdadero dios y verdadero hombre soy la reina de los ángeles mi hijo te ama con todo su corazón por lo tanto debes amarlo debes estar adornada con la ropa más adecuada y te mostraré cómo y de qué tipo deben ser así como antes tenías una camiseta una camisa zapatos una capa y un broche en el pecho ahora tendrás ropa espiritual la camiseta que tendrás es la constricción por tus pecados porque así como la camiseta está más cerca del cuerpo la constricción y la confesión son el primer camino de conversión a dios a través de ellos la mente que una vez sufrió del pecado se purifica y la carne impura se restringe de los malos deseos los dos zapatos son dos intenciones a saber la voluntad de enmendar sus pecados pasados y la voluntad de hacer el bien y abstenerse del mal tu camisa es esperanza en dios y así como una camisa tiene dos mangas así la justicia y la misericordia vayan acompañadas de tu esperanza para que esperes la misericordia de dios pero no olvides su justicia piensa en su justicia y juicio severo de tal manera que no olvides su misericordia porque él no obra la justicia sin misericordia ni la misericordia sin justicia el manto es fe porque así como el manto lo cubre todo y todo está encerrado en él el hombre también puede comprender y alcanzar todas las cosas por la fe este manto debe ser y estar decorado con las muestras del amor de tu novio es decir cómo te creó cómo te redimió cómo te levantó y te condujo a su espíritu y te abrió los ojos espirituales el broche que siempre debe estar en tu pecho es la consideración frecuente de su sufrimiento cómo fue burlado y azotado cómo estuvo vivo en la cruz ensangrentado y herido en todos sus miembros cómo en la muerte todo su cuerpo se estremeció el dolor y la angustia más amargos y cómo encomendó su espíritu en las manos de su padre que este broche esté siempre en tu pecho también debe haber una corona en tu cabeza lo que significa que debes ser casta en tus deseos también que preferiría soportar una paliza y un dolor antes que quedarte manchada por lo tanto sé modesta y educada y no pienses ni desees nada más que en Dios y creador porque cuando lo tienes lo tienes todo adornada de esta manera esperarás a tu esposo capítulo 8 soy la reina del cielo te preocupa cómo debes alabarme y honrarme sepa y tenga la certeza de que toda la alabanza de mi hijo también es alabanza mía y los que lo deshonran también me deshonran a mí esto es así porque yo lo amaba y él me amaba con tanto fervor que ambos éramos como un solo corazón me honró tan magníficamente que era un vaso de barro que me elevó por encima de todos los ángeles por tanto debéis alabarme así bendito seas dios creador de todas las cosas que te dignaste descender al seno de la virgen maría bendito seas dios que quisiste estar dentro de la virgen maría sin agobiarla y te dignaste quitarle la carne inmaculada sin pecado bendito seas dios que viniste a la virgen alegrando su alma y todo su cuerpo y saliste de ella sin pecado para alegría de todo su cuerpo bendito seas dios que después de tu ascensión al cielo alegraste a la virgen maría tu madre con continuos consuelos y la visitaste con tu consuelo bendito seas dios que subiste al cielo en cuerpo y alma de la virgen maría tu madre y la colocaste con honor sobre todos los ángeles junto a tu divinidad ten piedad de mí por todas sus oraciones apreciada audiencia como nos hemos podido haber dado cuenta en la narración se hace mucho hincapié en la justicia de dios y en la mala interpretación de la misericordia de dios esto es muy importante sobre todo después de que apareció la nueva devoción de la divina misericordia que desvía muchas veces a los católicos creyendo que la misericordia va por encima de la justicia de dios y no es así bueno muchísimas gracias por haber escuchado verdad en la red que dios nos bendiga y hasta la próxima